¡Atención, señoras y señores! Es un honor para mí estar en una ocasión tan especial. A continuación, quiero ofrecerle un regalo a los novios. Ella es una mujer que me enamoró por su belleza, por su voz, por sus labios, su cabello. Me enamoró, en fin, con ustedes. Nada más y nada menos que Candela Ríos. ¡Aplausos! Todas juntas son casi como un mar, como un mar que moja mis labios. Y solo quiere besarte una vez más. Este amor ya no tiene más sentido. Este amor solo me va a lastimar. Sin embargo, yo aún cuento las horas para verte y besarte una vez más. Sin embargo, yo aún cuento las horas para verte y besarte una vez más. Este amor... Este amor mío... Solo queda el dolor en mis palabras. Solo queda cantar en soledad. Y algún día, cuando te encuentres solo, recordarás todo lo que hiciste mal. Y algún día, cuando te encuentres solo, recordarás todo lo que hiciste mal. Este amor... Este amor ya no tiene más sentido. Este amor solo me va a lastimar. Sin embargo, yo aún cuento las horas para verte y besarte una vez más. Sin embargo, yo aún cuento las horas para verte y besarte una vez más.